María Antonia Rodríguez Pérez lleva más de 40 años dedicándose a la venta de periódicos en este municipio, oficio que hoy sufre un gran estrago por las pocas ventas de periódicos después de la pandemia de COVID-19. María Antonia compartió con este medio de comunicación que después de la pandemia las ventas no han sido las mismas, pues varios de sus principales clientes de la tercera edad perdieron la vida en la pandemia. Esto está muy, muy en decadencia y pues ¿qué pedimos? Pedimos que nos ayuden a seguir fomentando la lectura, sobre todo que los niños conozcan el periódico, las revistas, que lean. De repente es poco material el que ya traemos, de hecho nosotros ahorita para apoyarnos estamos haciendo el viaje ya en autobús. Hacemos tres días en coche y en autobús los demás días para amortiguar un poquito los gastos y costos, porque realmente créeme que es poco ya lo que traemos. Rodríguez Pérez también refirió que teme que en la capital del estado se retiren las casetas, pues si llegara a pasar en Puebla del estado estarían en riesgo de desaparecer. Es incorrecta, porque yo pienso que primero tenían que haber llegado a hacer una invitación a cada puesto, ¿sí? En cuanto a que hicieran algo por sus negocios o que retiraran o que el espacio sí es muy amplio el que ocupan. A ver, te invito a que lo recortes, ¿sí? Que te limites a tu caseta. No sé, cosas así. Ambas personas tienen que poner propuestas y tienen que ser mucho más sensibles a las necesidades, no nada más de nosotros, de toda la población, porque tiene que mantenerse informada, ¿sí? Somos un medio de comunicación. Entonces somos algo que se supone que éramos el cuarto poder, ¿no? La prensa escrita es muy importante. En este mismo sentido, Rodríguez enfatizó la importancia que la prensa escrita tiene en la vida cotidiana. Que nos sigan apoyando, sobre todo que aprendan, conozcan. Para mí es mucho más importante un periódico, una revista, la tienes permanente, en cualquier momento la puedes usar, volver a ver, volver a recordar, porque también te trae recuerdos. La tecnología es buena, yo no digo que no, pero cuando se te descompone un teléfono, ya no recuperas toda la información que ahí tenías, la pierdes. Entonces no hay nada como tener algo impreso, ¿no? Para mí, así es. Asimismo, Antonia expresó su deseo de seguir trabajando en este bello oficio muchos años más. Hacemos nuestro mejor esfuerzo, ¿sí? En mi caso, quiero permanecer todavía aquí mucho más tiempo. Sí ha ido en decadencia, ahorita en la entrada de escuela nos ayuda un poquito, porque les piden material a los niños. Muchas veces les piden el periódico para analizarlo. Entonces es en el momento en que a nosotros nos benefician. Finalmente, María Antonia llamó a los gobiernos a tener un poco más de empatía hacia ellos, pues dijo que muchas familias dependen de este gran oficio. Pedirle a todos los ayuntamientos que sean sensibles con nosotros, ¿sí? Este es un oficio que muchos somos de generación tras generación. El ayuntamiento de aquí ha sido muy sensible conmigo. Entonces, es lo que les pedimos a los demás. A lo mejor que se pongan un poquito en nuestros zapatos, ¿sí? Porque así tenemos necesidad. Reporto para STV Athletics Copuebla, Rigoberto Santos.